World Beyond es más importante de lo que pensábamos Porque yo cuando vi World Beyond dije, vale, será importante en cuanto al CRM se refiere, ¿no? Ahora que estaban mezclando mucho el CRM con Fear, con The Walking Dead, con lo de ahora la serie de Rick y tal Con todas las series, ¿no? Más o menos Pero, hostia, yo no creía que iba a ser tan importante World Beyond, ¿eh? Y ahora nos acaban de preguntar hace nada Esto, ¿no? Aquí a ver si puedo recuperar el comentario De, hola, debería haber World Beyond, vale la pena Y Chico lo ha contestado rotundamente, ¿no? Aquí no merece la pena, ¿no? Entonces, claro, pero es que es tan importante ahora mismo, World Beyond ¿O no creéis que es tan importante? Por ejemplo, tú, Kenny, ¿tú qué piensas? A ver, son más bien detalles, ¿eh? Lo de homaje y poco más Porque realmente no pasa nada en World Beyond que digas esto le va a afectar a Rick ¿Sabes lo que quiero decir? Pasan cosas, pero que no es... Rick está lejos, ¿no? Rick está en otro... Es otra base, está en Filadelfia Sí ¿No? Entonces, World Beyond es en... Era en homaja Luego no sé qué, de Portland también Iban a ir a Nueva York en un principio No me acuerdo así, no me acuerdo La verdad que me acuerdo un poquito, pero vamos que no En sí, yo creo que es más que nada guiño Para decir, vale, esto ha pasado Para que sepáis que es canon, pues vamos a ponerlo de homaja aquí Pero no creo que tenga un peso que digas Te tienes que ver la serie para enterarte de nada, ¿sabes? Bueno, lo de homaja realmente Lo que pasa en el primer episodio de la tele y tal El noticiero El noticiero del CRM Sí que es cierto que es raro, ¿no? Que te lo muestren tan... Como que le dan un impacto muy grande Claro, porque no deja de ser... O sea, homaja no deja de ser una comunidad que es parte del CRM Entonces el CRM va a informar de todo lo que tenga que ver con ellos Entonces... No sé, si realmente es un noticiero de eso De todo lo que tenga que ver con el CRM, pues lo tendrán que notificar Pero, ¿tú crees, Kenny, que la temporada 2 de World Beyond... O sea, ¿se podría ver la 2 sin verse la 1? Porque es más lore del CRM, la 2 A ver, la 2 es un poquito mejor que la 1 Por eso digo Pero que... Sí, yo creo que sí A ver, porque es que realmente en la 1 no pasa una cosa Que, a ver, te puedes ver el último capítulo de la 1 Y luego ya verte la 2, creo yo A mí no me gusta verme las series en plan incompletas Es lo que me jode a mí O sea, no me gusta... No enterarme de la hora No enterarme ni de la hora porque es como... Estoy viendo algo que no sé qué está pasando ¿Qué personajes son estos? Es que yo, si me la tengo que ver, me la tengo que ver entera Lo he intentado varias veces, estoy en ello Habían cositas, habían guiños Habían, por ejemplo, salían que estaban experimentando con los S.A.S. En plan, con los designados S.A.S. Porque estaban los típicos, estaban buscando una cura, tal y cual Y los S.A.S. lo usaban para experimentar Los S.A.S. que son los que serían, por ejemplo, Rick Los líderes, claro, los líderes Ahora lo entendemos Claro Entonces, es como que te quieren dar a entender eso Que, por ejemplo, que si Rick y la chica de Stazor No hubieran sido especiales Pues hubieran acabado de, eso pues Conejillo de India de experimentos Pero vamos, que eso en sí Añade cositas y tal Está, bueno, es curioso Pero que no es imprescindible O sea, si no quieres ver World Beyond No pasa nada Aquí lo que pone Sebastián Muestra lo capaz que puede hacer el CRM entre las comunidades Pero realmente, Sebastián Lo que le puede hacer, por ejemplo, a Omaha, ¿no? ¿Vera? Pero ya está Claro Más allá de eso Sí, bueno, a ver Claro, lo típico de que el CRM Pues no va a dudar en pegarte tres tiros Si te sale de la línea ¿Sabes lo que quiero decir? Pero yo es que World Beyond lo hubiera hecho un poco La Rogue One de The Walking Dead Es decir, que al final murieran todos Rollo Rogue One Y como que manda un mensaje en plan Hostia, el CRM Uf, estos van a ser chungos Pero Claro, como dejando ahí la duda ¿No? La cosa de Sí Aquí, por ejemplo, pone Ichigo La justificación que da Hades Ante la destrucción de Omaha Es absurda Claro, es que es eso Es que cuando haces una cosa Para impactar Y después las justificaciones que das Son más de mediocres o absurdas Como dice Ichigo Yo ya quiero que te diga Es raro, es raro, ¿no? Ella acaba siendo La villana principal de World Beyond Por encima incluso de Elizabeth Que acaba siendo la que Digamos Pero ¿Por qué es la villana? Porque es Jadis Más que nada, ¿no? Claro Porque está en un puesto de poder Y tú ves como que va ganando Cada vez más poder, ¿no? Cada vez tiene más Más influencia Más tal Entonces es un poco Yo creo que es eso Que es como que Ella lo que quiere es escalar Lo que le dijo El Okafor aquí a Rick Lo de escalar Los rangos y tal Que Rick dice Que a mí eso me da igual A mí me la pela, ¿no? Claro, exactamente Entonces yo creo que Por eso Yo creo que En parte por eso Van a tener Bueno, es que realmente Pues ella va a ser una villana Es decir, va a ser una villana Seguro aquí Porque ella va a decir Oye El CRM es lo más importante Aquí ¿Dónde vas, no? Es que Jadis que tiene que Si me acuerdo que estaba Con el padre Gabriel Y al final lo dejó tirado O sea, Jadis No tiene nada que ganar O sea, todo lo contrario O sea, Jadis ahora mismo El CRM es subida ya Exactamente Ella ahora mismo es Yo A muerte Subir rango Subir rango Poder, poder Está en modo prestigio Del Call of Duty, ¿no? O sea, está en modo Subir rango Subir nivel Y ya está Si te interesa ver a Jadis Si te interesa ver un poquito ahí Alguna explicación más De lo que pasa Ahora en la serie De The One Who Live Pues mira Míratela a la serie Si te apeteces Si te aburres Pero yo creo que Es más importante De lo que pensábamos Sí Porque a lo mejor Pensábamos que Warbellion No iba a importar tanto En una serie dedicada a Rick Pero a la vez no Porque todos sabíamos Que el CRM estaba en Warbellion Entonces Al igual que Fier En Fier salen cosas Por ejemplo Personajes que Acaban en el CRM No voy a decir quién Pero podrían aparecer Perfectamente Un personaje de Fier En el CRM ahora ¿No? Sí Hubo una historia ahí Del CRM en Fier Que te quedas un poco pensando ¿Y esto qué es? ¿Por qué Rick no ha podido Hacer esto con Misión? Exactamente Es que Supongo que a lo mejor Eso es lo que van a intentar ahora Es que Hay muchas incongruencias Hay muchas incongruencias Por Fier Por ejemplo De que Hay un personaje Que se encuentra con otro Y al final pues Se van juntos ¿No? Creo que era Sí Y uno de esos personajes Va con un helicóptero Del CRM Dejando subidistos O algo así No sé A mí me daba que pensar En plan No podía Rick Realmente pues pillar un helicóptero Y A ver Obviamente todos los helicópteros Tendrán un rastreador Alguna cosa Pero al menos salir de la zona Y luego ya sigues Como puedas Lo que no entiendo Es por qué Alguien hace a Iris La protagonista de la serie Verás a ver tú Iris es Yo esto lo digo A ver Lo digo subjetivamente Pero es que para mí Iris es el peor personaje Del universo de Walking Dead Pero Mira que hay Pero es que para mí Es el peor de todos Iris es la hermana La La chica Que va con la lanza Con el hueso de dinosaurio O sea Esta Silas ¿De dónde es esa? De World Billion La protagonista Claro Normal que no suene No Pero sí que es cierto Que hay muchos personajes En World Billion Y tiene que haber El principal Y han elegido a Iris Que a ver a Iris Yoshi Lo que he visto de Iris A ver pues En el segundo capítulo Tiene una escena Que mata a un zombie De suerte Porque lo mata de suerte Le vomita encima Y le dice Toma Eso te lo mereces Algo así Eso la verdad Es que me ha parecido Un poquito rarete ¿No? Sí Luego tiene la segunda Que es incluso casi Yo lo que os digo Si llegáis a esa escena En la que Iris vomita A un zombie Le dice Toma Para ti Y os gusta la serie Seguir Seguir Y no pongáis freno Seguir y verla entera Si ahí decís Voy a parar Pues lo entenderé perfectamente Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Haced un comentario Y suscribiros A Arte con Z Pero que os suscribáis Porque si no Os voy a dar con la mano abierta Que yo lo vea Es que suscribís Porque A ver Me he quedado con vuestra cara Me he quedado con vuestra cara